Justo antes del estallido de la guerra civil son excepcionalmente buenas hasta el punto de que México se convierte en uno de los países que más apoya a la república con el levantamiento franquista. A partir de los años 30 las relaciones entre México y España se estrecharon en todos los niveles y eso se incluyen no sólo los diplomáticos sino también los intercambios económicos que ya existían pero se intensificaron los intercambios culturales, académicos, etcétera. En los medios de la época se llegó incluso a hablar de una especie de luna de miel entre la república mexicana de calles y la república española de Hazaña. El gobierno mexicano no exactamente es que hubiese roto las relaciones con España. Había roto las relaciones con el gobierno de Franco pero sigue manteniendo relaciones con el gobierno en el exilio que es el gobierno de la segunda república. Hay un paréntesis de relaciones entre 1939 y 1977. Paréntesis de relaciones con la península pero no paréntesis sino continuidad de relaciones con el gobierno republicano en el exilio. Se mantuvieron relaciones oficiosas entre México y España durante el franquismo, relaciones comerciales, culturales, de hecho unas relaciones culturales en las que abundaban los estereotipos mutuos entre lo mexicano por un lado y lo español por el otro. Esto se vio muy bien por ejemplo a través del cine. Pero en lo que se refiere a relaciones oficiales entre ambos estados pues no se establecerían hasta 1977, unos meses antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas en España tras más de 40 años. Había relaciones personales en la medida en que había españoles establecidos en México que seguían manteniendo relaciones con su familia, había los exiliados republicanos españoles que vivían en México, pero todo esto digamos sin las facilidades que permitía unas relaciones fluidas entre los dos países. México mantiene por un lado una relación clara y definitiva con un gobierno legítimo aunque exiliado y mantiene unas relaciones oficiosas un poco de tono menor con el nuevo gobierno español al que no reconoce pero con el cual se hacen algunas relaciones comerciales, educativas, de viajes, de intercambio migratorio, etc. Una institución por ejemplo fruto y creación del exilio español es el Colegio de México sin ninguna duda en las instituciones académicas quizás más prestigiosas de México y posiblemente del conjunto del mundo de habla española y sin duda también de América Latina. Entre México y España desde entonces ha habido relaciones muy fluidas tanto en materia de comercio, en materia de intercambio poblacional, en materia de intercambio cultural. En el plano cultural se ha mejorado mucho a lo largo de los últimos años, sobre todo a través de marcos ligados a las respectivas embajadas como el Instituto de México en España o el Centro Cultural de España en México, también a través de cátedras vinculadas a universidades de los dos países. Las relaciones entre los gobiernos son buenas, es decir, no hay ningún tipo de conflicto en estos momentos entre los gobiernos de ambos países. Pero quizás lo más interesante de las relaciones entre México y España son las relaciones entre mexicanos y españoles, es decir, el número de intercambios es continuo, el número de colaboraciones es continua. Las películas españolas se ven en México, las películas mexicanas se ven en España, la literatura en español se lee en México, la literatura mexicana se lee en España. México y España están destinados a hacer fuerza común de alguna manera y desde luego sería un error vivir de espaldas el uno al otro. La cordialidad entre ambos países y entre las poblaciones de ambos países yo creo que es innegable y confiemos que se mantengan así. México y España son dos países condenados a entenderse, condenados a colaborar juntos y cuando digo condenados, felizmente condenados a entenderse y a colaborar juntos. México y España son dos países condenados a entenderse y a colaborar juntos.